¿Qué le estará diciendo, madame, a esa mujer? Si quiere, puedo ir a averiguar. Y toco el timbre así, como quien no quiere la cosa, y me entero de lo que está pasando. Peter, llévame de inmediato a la constructora. Tengo que hablar urgente con Lucifer. Enseguida, madame. Conversar con esa mujer me ha dado una luz de esperanza. Creo que las cosas con Carlos aún tienen solución. Pero cuente, ¿qué le dijo la chismosa? Una vez más, Monserrat, y te juro que te largas. No dije nada, no dije nada. Monserrat, mi cartera. ¡Franches! Lucifer, necesito contactarme urgente con el juez de paz que me casó. Sigue buscando, busca. Es el único que puede decirle la verdad a Carlos. Juan Peña, se llama Juan Peña, busca. Ya, estoy buscando. Pero te juro que no sabía que ese tipo era bamba. ¿Y no viste nada en su tarjeta? ¿Algo sospechoso? ¿Algo que lo delatara? No, 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 no. Clarito decía, juez de paz. Ay, Frances, ¿cómo te voy a dar yo el teléfono de un actor? Ay, amiga, al final la verdad siempre sale a la luz. Tú sí me crees, ¿verdad? Por supuesto que te creo. ¿Cómo Carlos pudo creerle más a esa mujercita que a mí? Ay, mi Frances. Mira, tú y yo somos amigas y creo que hay la confianza como para decirnos las cosas. Y la verdad, eso de hacerte pasar por muerta como que te quitó credibilidad. No me rindo tan fácilmente. Voy a recuperar a Carlos o dejo de llamarme Francesca Maldini. ¿Qué quería Francesca? Ay, jefito. No contesta, Peter. Llévame a la clínica. Madame, debería dejar que las aguas se calmen. Espero que eso pase. Perderé a Carlos para siempre. El doctor no es en su consultorio, señora. ¿Estás segura, señorita? ¿No estará en la sala de operaciones o habrá salido a hacer una consulta a domicilio? No le puedo dar más información. Más bien, disculpe, tengo algo que hacer. Ay, Carlos aparece por lo que más quieras. ¿Y si está en su casa? Ay. Carlos, ábreme. Ábreme la puerta. ¡Carlos, ábreme la puerta! Madame, Madame, está un poco alterada. ¿Y cómo quiere que esté? Al parecer, el doctor Gabriela no está en su casa. Y si así estuviera, dudo mucho que quiera hablar con usted. Tienes razón, Peter. Debo hacerme la idea de que perdí a Carlos para siempre. Y cuando el juez de pase fue, dejó su tarjeta. ¡Juan Peña! Y yo, y yo justo tenía aquí su nombre, Juan Peña. Y después, Franche me llama y me dice que quiere su número. Y yo me acordé, Juan Peña. Y le di su número. ¿Juan Peña? ¿Actor profesional? ¡Sí! ¿Usted lo sabía? ¿Yo? Para nada. ¿Y entonces? Raúl. Raúl me lo recomendó. ¿Raúl? ¿Raúl su amigo? Sí, sí. Tal vez quiso hacer una broma. Él es tan bromista. Ah, claro. Una broma de muy mal gusto. Ahí no la voy a contradecir. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa si Francesca se entera que por equivocación, por no revisar bien la tarjeta, le di el número de un bamba? Tranquila, señorita Delgado. Yo me encargo de todo, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Francesca no puede enterarse de la verdad. Sería hombre muerto. ¿Fue de paso falso? Así es. Después de todo, my mother no se dejó llevar por la pasión y pensó con la cabeza. Al final no se casó con ese gigolo de Quinta. ¿Cómo me hubiera gustado verle a la cara al doctorcito ese cuando se enteró de la verdad? Bueno, pero... Pero lo que hizo Minón es terrible. Por último, si no te quieres casar con él, vas y se lo dices. Si no estás completamente enamorado de alguien, no te casas. Por eso es que te casaste conmigo, porque estás enamoradísima. ¿Verdad? Ay, sus excepciones. Y al final se quedó sin su papi y sin su familia. Lo sola que se debe sentir. Se lo merece. ¿Carlos? No, soy Miguel Ignacio. Este no es un buen momento para hablar, Miguel Ignacio. Francesca, sé lo que ha pasado. Qué rápido vuelan las malas noticias, ¿no? Llamas para burlarte. Francesca, el tonto de Raúl me confesó que mandó un actor para mi boda con Isabela. Pensó que era un buen chiste y mira todo lo que ha ocasionado. Creo que eso ya no importa ahora. Ahí vamos otra vez, libres de polvo y paja. Ay, Raúl, te gusta meterte en cada lío. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.